Es un proyecto que sigue obviamente vigente y desarrollándose. Tuvimos la situación, como todos, muchos proyectos de la universidad, atravesados por el contexto de pandemia. Eso implicó tomar la decisión de que la vigencia de la convocatoria, que era para el año 2020 y 2021, se prorrogara y se extendiera hasta fines del año 2022. O sea, los proyectos que están aprobados están vigentes y en desarrollo hasta finales de este año. Pero se avanzó, digamos, institucionalmente en habilitar la posibilidad de que nuevos proyectos de prácticas sociocomunitarias se presenten directamente bajo la modalidad de ventanilla permanente, lo cual ya se hace prescindir de una convocatoria específica para que se puedan presentar nuevos proyectos y obviamente desde la Secretaría de Planeamiento vamos a acompañar, digamos, esos proyectos con un apoyo presupuestario en función del tipo de práctica que se presente. Desde la Mesa de Prácticas Sociocomunitarias, ¿cuál es la valoración que se realiza de los proyectos que se están llevando adelante? Bueno, es positivo porque la mesa nunca dejó de funcionar, digamos, de algún modo lo hicimos de manera virtual y se propuso inicialmente una adecuación de los proyectos presentados para que los equipos docentes puedan implementar a aquellos que tenían la inquietud de hacerlo, que tenían la posibilidad de hacerlo, con lo cual hubo un alto porcentaje de prácticas que se siguieron llevando adelante más allá del contexto de pandemia. Hoy están todas las prácticas vigentes, digamos, las aprobadas en condiciones de desarrollarse, de hecho se están desarrollando la mayoría ya, digamos, en la misma modalidad en que se presentaron. Incluso con la posibilidad de incorporar a esas formas de trabajar aspectos que se han implementado durante la pandemia, que tienen que ver mucho con el uso de tecnología, que tal vez no estaba prevista, pero al incorporarla actualmente enriquecen los procesos y creo que eso es una valoración más que positiva para lo que es el proyecto de prácticas.